¿Qué es la obra de Kabe Parmas? En el mismo cuadrante y al final del día la obra explora que a pesar de las heridas y la diferencia de las culturas, finalmente todos nos empatamos en el dolor. Ha sido un proyecto muy interesante porque como premisa hemos partido también del movimiento, del mismo texto, el mismo texto se ha ido actualizando a lo largo del proceso con las cosas que nos van sucediendo dentro del salón de ensayos y con las cosas que suceden en el mundo. Y un poco desde la producción también hemos ido jugando con este movimiento. Ha sido una experiencia muy interesante y vamos a tener una temporada en el Juan Ruiz de Alarcón, estrenando el 10 de agosto, los miércoles, jueves y viernes hasta el 14 de septiembre. Muchas gracias Diego. Si quieren para la dinámica hacemos todas las presentaciones y luego abrimos una sesión de preguntas y respuestas para quienes ustedes quieran. Bueno, entonces voy a seguir con nuestro otro montaje de autores mexicanos que se hace con la UNAM. Tenemos a la autora que es Mariana Arta Sánchez. Es un montaje que se llama El último libro de los hermanos Salmo que dirige Ginés Cruz. Tanto Mariana como Ginés son compañeros entrenables del CUT. Es un montaje 100% universitario del que ya les hablará Mariana Mejor. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el último libro de los hermanos Salmón es un texto que está dedicado a mi abuelo. Es un texto que habla sobre la culta de los inmigrantes judíos, los que lograron llegar aquí. Y la pregunta constante, mi abuelo tiene ahorita 93 años, entonces hasta ahora está empezando a hacerse la pregunta de ¿Por qué se quedaron los que se quedaron? ¿Por qué nosotros nos salvamos? ¿Por qué se quedó la tía? ¿Por qué se quedó la tía? ¿Por qué acabaron en Auschwitz estas personas que pudieron haber ya estado con nosotros? Ese es un punto de partida. Pero otra cosa que es muy importante del texto es justamente cómo todas las personas que llegaron aquí asumieron su mexicanidad. Entonces hay una idea de cómo es que empezaron a vincularse con este país, cómo es que este país también recibió a quienes llegaban. Y una pregunta también, ¿por quiénes somos los mexicanos? O sea, que esa es la pregunta que está todo el tiempo flotando en la obra. Este champurrado de cosas, de gente que llegó, de los republicanos, de que luego llegaron los judíos, de todas las migraciones, de todas las enormes combinaciones que finalmente definen esta identidad o no identidad que podemos tener y qué cosas nos hacen sentir orgullosos, qué cosas no nos hacen sentir orgullosos y demás. Entonces está la línea de dos hermanos que son los que llegan de Alemania y por otro lado están los personajes jóvenes mexicanos que están en ese tiempo, porque la obra es en 1960, que empiezan a descubrir o a buscar una línea también de identidad. Y entonces la pregunta que nos vamos a hacer en este tiempo, ¿de qué fue lo que pasó en ese entonces y con esa construcción que estaba empezando a darse del país? El elenco, pues es un elenco maravilloso, ahorita que está, es un elenco así de esos soñados. Están Boris Schueman, está Majalad Sánchez, está Gerardo del Razo, está Pilar Oliver. Es un elenco realmente fantástico, todos ellos están asumiendo este compromiso también de indagación que tiene también Histórica Laura, pero lo más importante es que justamente los mexicanos en la actualidad nos sentamos completamente interpelados por este proyecto. Entonces, se estrena el día 13 de agosto y pues bueno, pues estamos en el country se recomienda. ¡Malditos! Y bueno, pues ahí esperamos que todos estén. Bueno, gracias Mariana. Y antes de empezar a hablar con los artistas de las dos colaboraciones que tenemos entre Francia, México y Yucatán en el IBA, quiero pasar a la palabra a Nathalie Freyla, ya viene de la Embajada de Francia y no solo la Embajada de Francia ha sido nuestro colaborador, como suele suceder, sino que además, debo decir que en esta ocasión se hizo una curaduría conjunta entre la Embajada de Nathalie, Rafael Mets, que es el agregado cultural también, y la Majest. Entonces, hace una participación, digamos, muy cercana en el armado, la selección y todo lo que tiene que ver con la colaboración de Francia en esta edición. Entonces, bueno, Nathalie, hablará un poquito más de eso. Muchas gracias. Pues primero agradecer a Nicolás Alvarado que vino a la oficina hace meses y que nos extinguió la amable invitación de participar en este festival, que nos pareció desde el inicio bastante original por el intercambio que existe realmente entre los dos países, que no solo es difusión de obras franceses, sino realmente una cooperación entre los dos países. Y claro, a Aurora, por la colaboración, por el trabajo conjunto, muy estimulante, porque así, de ver lo que podíamos traer, lo que era complicado con los derechos, lo que sí se puede, o sea, realmente fue un trabajo muy estimulante en la relación de ver lo que podíamos hacer en este festival, y lo que parecía pertinente presentar aquí. Pues, rápidamente, la presentación aquí de Benjamin y Tomás es que ellos les practicarán un poquito más y del trabajo que están haciendo actualmente desde hace ahora que dos semanas, más o menos, un poco más, tres semanas, dos semanas, con un equipo mexicano. Quiero agradecer a Chico también, que ha sido aquí un viaje importante para la colaboración entre la parte francesa y la parte mexicana. Les dejo platicar del tema y de esta obra que están montando. Tenemos también una obra que viene en difusión de Mohamed El Khatib, que no está porque se presenta el 17-18 de agosto, aquí en el Teatro Eléctrico. Es una obra bastante interesante porque es Mohamed El Khatib, que habla de su propia historia familiar y de la muerte en el momento de preguida de su mamá. Entonces, es una puesta en escena con video, con muchos fragmentos diferentes, visuales, y pues él en escena. Y también hablarles rápidamente de los dos talleres que se impartirán en este marco de Enzo Coman. Una propuesta aquí que nos hizo Aurora, es de traer a este dramaturgo importante en Francia. Dará un taller acerca de dramaturgía. Y a Miriam Longhi, que trabaja acerca del trabajo del clown en el teatro. No sé si se me olvidan, seguramente muchas cosas porque me traje la vista. Pero lo mejor es que vayan descubriendo, pues ahí tienen unos sitios donde está toda la información, está muy bien hecha, entonces ahí se entiende perfectamente. Nosotros muy honrados y felices de estar presentes en este festival, de poder ver la colaboración, descubrir trabajos también. Aquí, por ejemplo, de Raquel Jaro, que pone en escena un texto francés, de Frédéric Sontag. Entonces, muy atentos y curiosos por descubrir justamente ese trabajo de cooperación. Muchas gracias. Bueno, pues, como te vi con Nathalie, tenemos estos dos montajes que, como saben ustedes, o algunos de ustedes, es ya tradición que en el INBA hacemos estas puestas, en las que se hace un autor mexicano dirigido por un director de Nuestro País Invitado y un texto de Nuestro País Invitado dirigido por un artista mexicano. Voy a empezar a presentar primero al equipo que viene, a los dos directores, en este caso son dos directores que vienen de Francia, les Román y Tomá, vienen a dirigir un texto de Luis Felipe Fabre sobre la vida de Salvador Móvil. Se los voy a pasar porque creo que ellos podrán hablar mejor del montaje. Ah, y quiero presentar a Julián, que está en el extremo, que Julián es nuestra salvación total, es el asistente, pero además es el intérprete, porque, claro, siempre en el drama que es estar dirigiendo en un idioma que no es el tuyo, tenemos siempre a alguien que es nuestro embajador, digamos, y él estará traduciendo en español lo que digan Tomá y Benjomán, para que todos nos entendamos muy bien. Hola, hola, hola. Eh bien, oui, on est très heureux d'être ici à présenter ce spectacle maintenant dans deux petites semaines. Je connais l'oeuvre de Luis Felipe Fabre depuis trois ans maintenant. J'ai eu l'occasion de mettre en scène au Festival Servantino et présenter aussi au San Mildefonso une adaptation de la sodomia en la nueva hispana. Tuve l'opportunidad de representar su trabajo en el Servantino hace dos años y en el San Mildefonso hace igual y el mismo año. Et qui avait été un grand choc poético pour moi il y a quelques années. Fue un grand choc poético para mí. Et qui est donc une oeuvre poética tirée des archives d'un procès fait contre des homosexuels à la poética sacada de un proceso que se dio en el siglo XVII. Et donc, voilà, l'occasion de retravailler avec lui, c'était une très grande nouvelle. Et de plus, le premier spectacle était fait avec des acteurs, des chanteurs français, alors qu'ici il y a une équipe de comédiens et une équipe technique et de conception mexicale. Le premier spectacle a été fait avec des chanteurs français et parfois avec un équipe de creatifs et des acteurs mexicains. La pièce a donc pour personnage principal Salvador Novo. La oeuvre a comme personnage principal à Salvador Novo, interprété par Tito Vasconcellos. Interprété par Tito Vasconcellos. Et qui a également son reflè, reflejo, et qui a aussi son reflejo, interprété par Pedro Cominic, et une équipe de musiciens réunis par le musicien Iñaki. Et un équipe de musiciens réunis par le musicien Iñaki. C'est un éclairage très particulier, très original, porté sur l'écrivain Salvador Novo. C'est une illumination, un foco sur le poète Salvador Novo, qui est très particulier. Il est saisi juste au moment de sa mort. Lo agarramos justo en el momento de su muerte. Et il se réveille dans le mid-clin. Il despierta dans le mid-clin. A sa plus grande surprise. Et il se réveille dans l'alternance pensée par Luis Felipe Fabré entre les poèmes réels de Salvador Novo et les commentaires que fait Salvador Novo sur l'écrivain. Et le poème est une alternance entre les poèmes de Salvador Novo et les commentaires de Salvador Novo sur l'écrivain. Ce sont plutôt les poèmes clandestins de Salvador Novo. Ce sont les poèmes clandestins de Salvador Novo. Les poèmes les plus rudes, les plus grossiers, les poèmes les plus surprenants par rapport à l'image que peut avoir pour Salvador Novo. Ce sont les poèmes les plus surprenants respectueux à l'image de Salvador Novo que nous pouvons voir. Mais aussi où il y a des fulgurances de beauté extrême et peut-être l'essence, la plus pure de sa poésie. Mais aussi dans la fulgura, si on se connaît aussi. Oui. Et de Salvador Novo, il dit qu'il y a la essentielle et la poésie. Et c'est aussi un très beau portrait d'un homme vieillissant, d'un homme façade lui-même. C'est aussi un rétrato très beau de l'homme que il y a été en l'écrivain. Et ce qui est très frappant, c'est l'alliance à la fois d'un sujet très particulier, très mexicain. Lo impactante est la mezcla entre un tema muy particular, muy mexicano et en même temps qui touche à des choses universales et au même temps avec des choses universales dans le rapport à la poésie, dans le rapport à l'amour, dans le rapport au désir. La relation con la poésie, la relation con la muerte, la relation con le deseo. Je vais vous donner à la question. 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 Et notre autre montage, que est justement la fórmula en revés, c'est un texte, comme déjà dit, de la Prediction Tag, mais je veux faire un énfasis en que pour la première fois, DramaFest l'oeuvre en les 360 grados, et la l'oeuvre de l'autor français dirigida par un artista mexicain, la va a ser un artista que vient de notre état de l'invitat. Donc, ça, pour nous, c'est un grand honor. Pour moi, en particulier, tenir à quelqu'un comme Raquel Arauj a été une délicie, un grand, grand honor. C'est un artiste impresionant. Et, bon, Raquel, je vais vous parler un peu plus de ce texte français et de ce travail que elle est en train de travailler ici, parce que, comme les artistes qui viennent d'autres pays, se encuentran teniendo que trabajar con creativos que no son los de ellos, en un equipo que es la primera vez que se conocen. Para Raquel también, aun siendo mexicana, venir a otra ciudad, trabajar con una compañía distinta, con diferentes diseñadores también. Para ambos es una experiencia. Entonces, tenemos estos dos directores residentes, estos tres directores residentes, haciendo estas obras. La obra de Raquel se llama George Kaplan y las dos obras de las que estamos hablando de colaboración con el IMA van a estar en el granero. Pero bueno, ahora les platicaré a Raquel. Gracias por tus generosas palabras, Aurora, y bienvenido al maestro Jorge Esma, seguramente llegando del aeropuerto de Yucatán. Pues, buenas tardes, encantada de estar aquí. Y bueno, debo decirles que esto es una locura total. O sea, desde que Aurora me dijo abrir esta brecha en el espacio de la labor que hacemos en Yucatán. Algunos amigos que veo aquí, que nos conocen, soy directora de Teatro de la Rendija y mantenemos una sede abierta desde hace varios años en Mérida. Entonces, ha sido fantástica esta experiencia desde la persecución del texto hasta el encuentro del texto, la traducción, la revisión, el casting de actores. Ha sido fantástico. El equipo de trabajo, bueno, les tengo que agradecer, Mariana, Aurora, Raúl, y bueno, Luque, que es asistente de producción, Antonio, Peña, que es mi asistente, y bueno, un equipo fantástico de actores, comenzando por el que ahora hemos llamado el camicazes del teatro, que es Richard Miqueira. Y ha sido fantástico que lograra generosamente encontrar un tiempo entre su apretada fienda para poder ser parte de este proyecto. Y bueno, está también Francisco Barbiente, de la García Tiradas al Sol, está Roldán Ramírez, que ha sido parte, trabaja constantemente con Imágenes del Teatro, está Verónica Bravo, está Cecilia Ramírez, que también es directora. Entonces, es un grupo loquísimo, ¿no? Ha unado a los creativos, que son una delicia. Yo, por lo general, trabajo con el grupo de la religión, entonces, esta oportunidad que nos ha dado el trabajo de encuentros ha sido riquísima. Está Jesús Hernández en la escenografía, Patricia Gutiérrez en la iluminación, Edita Reviuszka en el vestuario, está... ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Está Iñaki, por supuesto, que ayer estuvimos como locos en su estudio, con la música y con el video. Y bueno, el encuentro con este autor ha sido fantástico. Yo, por lo general, trabajo la dramaturgia, ¿no? Digamos, como de a caballo, cuando he puesto en escena, y por lo general, con dramaturgos muertos, o sea, teatro clásico. Entonces, estoy encantada, por primera vez, de trabajar con un dramaturgo que está hablando de la actualidad y que nosotros la estamos retomando desde una visión mexicana. Son tres pequeñas historias que, como el mismo autor dice, podrían ser una sola. Los personajes son A, B, C, D y E, que se van transformando y que no necesariamente, o sí, dependiendo de la mirada del espectador, son o no el mismo personaje a lo largo de las tres historias. Dolorosamente, este texto atraviesa nuestra realidad mexicana y la realidad mundial. De tal suerte que estamos tomando elementos fragmentados, imágenes pobres, ¿no? Repetidas, recopiadas, retomadas para un trabajo en video que estamos haciendo con Iñaki. Y la obra habla del poder, de la política y de la incapacidad de organizarnos. Son tres estilos diferentes, la de cada una de las tres historias, y pues, ojalá que nos acompañen porque nos encantará poner en relación todas estas imágenes, toda esta abigarrada cantidad de imágenes confrontadas con nuestra realidad del país y la realidad mundial. Pues nada más agradecimos. Bueno, y para cerrar este segmento de estas colaboraciones con Francia y Yucatán, quiero darle la bienvenida oficial al maestro, querido maestro Jorge Esma, que viene desde el aeropuerto de Ganto, directito desde Mérida, y le quiero pasar la palabra porque así como les platicaba que con Natalí y con Rafael en la embajada se hizo la juraduría de todo el programa de artistas franceses que nos van a acompañar, pues una de las razones también de que nos pueda acompañar Raquel, más lo que vamos a hacer en las lecturas dramatizadas de que vamos a leer a un autor que viene de Yucatán, que viene una compañía de Yucatán también a participar en las lecturas. Tiene mucho que ver con el trabajo que ha hecho el maestro Esma con nosotros hace meses de investigar, de averiguar, de ver de qué manera se estructuraba la colaboración, con qué artistas, con el apoyo también de la Escuela de Artes de Yucatán, de Lesal. Entonces, bueno, creo que les puedo hablar un poquito más de la participación de Yucatán y le paso una palabra. Muchas gracias, doctor. No, 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 no. Perdón. Muchas gracias, muchísimas gracias, doctora. Qué gusto ver. Gracias a todos, es un honor estar en esta mesa y es un placer haber venido aquí a México. Dejé el sol con mucho calor y aquí para ustedes se cree el calor, para mí hubo fresco, cuando llegamos y bueno, tenemos mucho, me está llorando mucho. En Yucatán estamos elevando el Festival Internacional de la Cultura Maya, es un evento que coordinamos con la Secretaría de Ventura y con el Festival de la Cultura de la Cultura de la Cultura. ya lo presentaremos próximamente, a mediados de agosto se presenta oficialmente. Pero el Festival a raíz de una serie de diálogos con todo el equipo de Dramatéz y nuestro gran amigo, encontramos caminos, lazos, vínculos. Aquí está Raquel Araujo, que es una de las mujeres de teatro más importantes de México, es yucateca y de América Latina, y que está haciendo un gran trabajo hace años. La Red Ija, lo dije bien, está en el grupo, y que va a estar en el Festival Internacional de la Utilamaya también. Bien, entonces buscamos la forma de que el teatro, que tiene toda esa expresión orgánica, que tiene toda esa vitalidad, que tiene todos esos puentes de comunicación, y lo que hace Dramafés en su espacio internacional, resultaba interesante que un Estado con una tradición cultural, con una tradición musical, con una tradición literaria, un Estado con una tradición también colonial y arqueológica, con una cultura prehispánica, con una cultura contemporánea, debería estar modestamente como uno de los patrocinadores y de los que tendían los puentes de intercambio. Entonces, aceptamos la invitación, lo estamos haciendo con mucho respeto a Dramafés, en estos días van a tener talleres en el Festival, van a tener talleres en la Escuela Superior de las Artes, vamos a hacer una serie de presentaciones, tenemos una interrelación, y Yucatán hoy, orgullosamente forma parte de Dramafés, y Dramafés, espero que orgullosamente también, forma parte del Festival Internacional de la Cultura Maya. Felicidades Raquel, felicidades a todos los participantes, y es un honor poder apoyar, patrocinar, impulsar estas iniciativas. Lo único, estimados escritores, dramaturgos, compañeros de los medios, lo único que queda es la cultura, es el pensamiento, es la libertad, es la creación, es la esencia que tiene el ser humano de crear, es lo único que queda, es por lo que vamos a trascender. Entonces, todo esfuerzo que tenga que ver con la expresión de la inteligencia, de la creación, de lo que el hombre es capaz de hacer, hay que estar presentes. Por eso, estamos presentes en Dramafés. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por lo tanto. Gracias. Bueno, yo quiero añadir un poquito con respecto a la participación de artistas que vienen de Yucatán, aunque luego hablaremos de las lecturas, que viene Mabel Vázquez, que es otra directora también de Yucatán, que viene con su compañía a hacer la lectura dramatizada de un texto de Hugo Abraham Wirth, que se llama Épica de la Inmediatez, y que para nosotros es muy importante este diálogo entre la comunidad y los escritores que están radicados en la Ciudad de México con las comunidades de los estados, y que también, al revés, vamos a leer un texto de Yair Zapata, que va a dirigir la lectura dramatizada de Carmen Ramos. Entonces, hay también ese lado. Otra de las lecturas, de las que, insisto, hablaré más tarde, pero que tiene que ver con el programa de Yucatán y que por eso lo retomo en este momento, es que la lectura de Pomeba, de quien voy a hablar un poco más al rato, que se llama Mi Cuarto Frío, que es una de las lecturas francesas, la dirige Boris Schoeman, que como ven está dobleteando entre la brillante... entre la actuación y dirigiendo esta lectura, y la va a dirigir en México con un elenco de la Ciudad de México, y en Yucatán la va a dirigir con un elenco de la Escuela de Artes de Yucatán. Entonces, bueno, un poco para tener una idea de esta colaboración con los artistas con los que estamos trabajando del Estado. Y bueno, habiendo hablado de las lecturas, de las puestas en escena de la Universidad, de las puestas en escena de Lima, que son nuestras producciones, también Natalia habló un poquito de este montaje que viene al elenico, que viene de Francia, de Acabar en Paz, de Mohamed Al-Khatib. Voy a pasar a presentarles nuestra colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México, con el sistema de teatros, con los que desde hace ya mucho tiempo tenemos este proyecto de intervención de los espacios públicos, en donde hacemos nuestro proyecto de calle, del festival, nuestro programa, que justo tiene la intención de llegar a espacios donde generalmente hay público que no necesariamente va regularmente a salas teatrales. Entonces nosotros vamos. Uno de los primeros proyectos que ya es tradicional del Drama Fest en este programa de calle son las burbujas urbanas que muchos de ustedes conocerán y para quienes no los conozcan son unas estructuras grandes que tienen unas, son una especie de snow globes en los que dentro de una burbuja gigante está el actor o la actriz haciendo por lo general monólogos, aunque ha habido algunas cosas dialogadas, y que intervienen en estos espacios públicos con historias íntimas. Dentro de estas historias tenemos cuatro, que van a ser dos de autores franceses y dos de autores mexicanos, dirigidas por cuatro directores, que yo digo de chile dulce y de manteca, son directores jóvenes, pero de diferentes perfiles, que fue algo que armamos en colaboración con el maestro Ángel Ancona, y bueno, quiero presentar en su representación a Javier Rojas, que viene justo de la coordinación del sistema de teatros para que hable un poquito más de este proyecto y después nos vamos con los artistas. Pues nada, como dijo Aurora, la coordinación del sistema de teatros nuevamente se honra en participar con el drama FES, y este año hablaremos nuevamente con el tema de las burbujas y con el tema de Grauque para dos, que igual no hay nada más que les explique bien de qué va, para ser muy sintético y darle paso a los artistas que van a contar de qué van las historias. Las burbujas se van a presentar el 6 y 7 de agosto en el kiosco Morisco de la Santa María de la Rivera, el 13 y 14 de agosto en el kiosco del centro de Tlatpan, el 20 y 21 de agosto en el kiosco de la iglesia de San Isidro en Vistacalco, el 27 y 28 de agosto en la velaria del parque de Sosomo, la labor del sistema de teatros ha sido, y como parte de lo que hace la Secretaría de Cultura, pues es vincularnos con las delegaciones y poder gestionar lo que se hace este barrio. Esto se lleva a cabo y para seguir cumpliendo con la labor de la ciudad de acercarla a lo más posible que se pueda a la gente. Con respecto a Grauque para dos, las presentaciones van a ser el martes y miércoles 9 y 10 de agosto en el metro El Guita, eso es bien padre la idea de que tenemos el metro, además de que el metro, y la verdad es que era como mencionarlo, al momento de presentarles esta propuesta se emociona muchísimo, porque hay gente muy interesante en el metro, hay muchísimas cosas sucediendo en el metro, y ha sido muy padre que la Marfest, como puedan ver, va a estar por todas partes, por encima y por debajo de la tierra. Va a estar también martes y miércoles 16 y 17 de agosto en el metro Chavacano, y martes y miércoles 23 y 24 de agosto en el metro Copilco. Entonces, pues ahí vayan, también hay que difundir para que la gente viva esta experiencia, son cosas muy particulares, son ideas que surgen de Dramafest y que yo celebro y que creo que debemos celebrar todos porque sacamos de la cotidianidad y de lo ordinario hacia lo extraordinario a la gente que tal vez en su vida se había parado o vayan a pararse en un teatro. Y entonces tener una experiencia como esta es más que importante y por eso es necesario seguir haciendo este vínculo entre festivales como Dramafest y en este caso que nos toca a nosotros estar y que esperemos que quien siga, por supuesto, le dé continuidad. Si quieren les comento, para los que no conocen el karaoke, es una cápsula de dramaturgia que se instala efectivamente en el metro, también lo hemos instalado en mercados, lo hemos llevado también a otros países, y lo que se hace es que entran de dos en dos personas, eligen una escena de teatro contemporáneo, aunque también ahora les explicaré de Francia, y también tenemos incluso una escena de Sor Juana para elegir, eligen una escena, les damos un kit de audio diferente a cada uno de los dos, de manera que les vamos dando instrucciones, más se les va diciendo el texto, es como un mega apuntador, les damos la utilería, los metemos en la cápsula, y la gente es la que hace la escena. Entonces va descubriendo la escena mientras la van haciendo. Lo que pues es muy perturbado, porque normalmente es la señora que va a comprar los jitomates, que de pronto se encuentra en verso, o se les da a elegir. En esta ocasión, además de, tenemos nosotros ya un programa instalado, en el que está Ibargüengoy, en el que está Sabina Berma, al que añadimos ahora una escena de Las chicas de tres y medio de Flópez de Legón, que es fundacional para Drama Fest, y bueno, desde luego lo del verso era por borbo mío de si alguien elegía la del verso, todo el mundo elige la del verso, es una cosa rarísima en el metro. Pero bueno, hicimos una curaduría también con Francia para poner los textos, y en esta ocasión decidimos elegir textos clásicos contemporáneos, muy representativos, fundacionales para el cultura occidental, como son Esperando a Bodo, como es el trabajo de Cortés con Roberto Zucco, las criadas. Entonces tenemos esta lista de escenas en las que la gente, la gente común, la gente que esté pasando por el metro, va a poder vivirlas y hacerlas y tener este momento. Entonces nada más para aclarar, para los que no sabían que era el karaoke, que ya como dijo Javier, se presenta en diferentes estaciones. Entonces ahora sí nos vamos con nuestras súper burbujas, que a mí en lo personal siempre me dan mucha ilusión. Y voy a empezar por nuestros dos autores mexicanos, que hacen las dos historias de México. Y bueno, creo que estamos bastante vestidos de gala, con estos dos escritores poderosísimos mexicanos. Y empezaré con las damas, como debe ser, con Bardo Aracolio, que les hablará de su historia, la historia de Bárbara, la dirige Fernando Bonilla, y ella les hablará un poquito sobre esta historia. Gracias, Aurora. Bueno, antes que nada, me da muchísimo gusto pertenecer a esta generación de dramatistas, porque tener aquí sentado a mucha gente es muy importante para nuestro teatro mexicano. Mexicano es el país. Y hay gente muy valiosa, la que ha habido mucho, Mariana, Diego, Raquel y Alejandro. Y nos da mucho gusto, creo que va a ser una emisión muy poderosa. Y también felicitar a Aurora, porque como es 2016, como hace este año, hace cinco años, hace diez años, aunque nuestras instituciones culturales cambien política, cambien de nombre, no tengan objetivos muy claros acerca de cómo promocionar, difundir, impulsar el teatro mexicano, aquí nuestra muchacha, constante, de, bueno, es una constancia, una coherencia, y solita, o sea, es un particular que le van a dar. Es un particular, finalmente, es una actriz, es una directora, es una cantante, que impulsa a mi gusto y a mi opinión, el evento de dramaturgia más importante del país, que implica todo, o sea, todo lo que se te ocurra, y ella ya te lo maneja, que si con el Estado, que si con otro país, que si íbamos a traducir, que si nuestra se conecte, que si en el metro, que si arriba, que si abajo, es muy completo y creo que yo no tengo nada que sigas logrando en el futuro. Bueno, la historia, mi obra que se va a presentar en las burbujas, se llama Apostales desde un mundo mejor, es un texto, es un monólogo que escribió de ciencia ficción, no sé por qué últimamente solamente escribo de ciencia ficción, que es lo que me sale, será porque en la realidad en este momento tengo serios problemas con ella, y entonces me invento la mía, ¿dónde? Nadie me va a decir que no. Entonces, esto sucede en un futuro muy adelante, donde se han llegado como sociedad a varias conclusiones, hay división de países, pero todo en sí se llama el globo, todos en sí son ciudadanos del globo, y después de una lucha cruenta de un grupo religioso extremista que luchó por el derecho de nacer, digamos, y que ganó, finalmente la lógica y la ciencia llegó a la conclusión de que existía el derecho de nacer, entonces tenía que existir forzosamente el derecho de morir. Entonces, cada ciudadano en ese mundo mejor es absolutamente responsable de su muerte, desde el día que nace recibe un cubo, se llama el cubo de morir, que puede desde los cinco años recibir las instrucciones necesarias y tiene absolutamente la libertad para usarlo en el momento que deseen. Entonces, esta sociedad ha evolucionado de una forma donde se ha tenido que, desde el kinder, dar clases de ética, de filosofía, de desapego, porque el respeto a la muerte ajena es la paz. La gente aprende a dejar ir a las personas y a respetar el momento en que quieran morirse. Esto a lo mejor suena, aunque esté corta con un ritmo muy fofoso del teléfono, a lo mejor suena medio triste, pero no lo es tanto, porque este personaje del monólogo es un estudiante de Derecho que está preparando una clase para exponer las maravillas de este momento de esta sociedad que es el cubo de morir, pero que tiene ahí unos asegúnes porque hay ciertas cláusulas que para su gusto están mal hechas que pueden causar ciertos desastres. Esta es una exposición que la hace desde un punto y desde una necesidad que vamos a ir descubriendo poco a poco en el monólogo. Entonces, bueno, es el mundo mejor, es un mundo donde cuando el negocio de la muerte se le quita a los doctores, el negocio de la muerte se le quita a Dios, las religiones empiezan a perder poder porque entonces ya no está ese gancho para pórtate bien porque vas a morir, para morir bien o porque hay otras vidas o porque no hay ninguna otra vida, se sabe absolutamente que esta es la única que se tiene. Entonces, bueno, es ver o se va a asomarse a ese mundo y es asomarse a alguien que tiene su cubo de morir a un lado y está queriendo usarlo o no. Pero bueno, dentro de todo esto hay cierta diversión, cierto sarcasmo y ciertas visiones de ese mundo mejor y muy particulares como sucede con las cabras francesas que obviamente no van a saber qué tiene que ver con todo esto que estoy diciendo pero que es fundamental las cabras de Francia porque en ese mundo mejor Francia dejo de hacer que eso y dejo de hacer perfumes. El negocio del perfume se fue a Inglaterra y el negocio del queso se fue a España. Es una tragedia pero la gente sobrevivió, la humanidad sobrevivió y los franceses solamente tienen una sola obligación y eso se descubre en la obra. Entonces, bueno, es una obra que para mí significa muchísimo a nivel personal. Es un monólogo que realmente escribí en una tarde, en una muy bonita tarde con un muy bello sol por razones muy, muy personales y me da muchísimo gusto que se estrenen estas burbujas y que se echen a robar estas historias de la muerte desde un punto de vista no trágico sino comparto mi punto de vista. Para mí toda la vida se trata de buscarte una buena obra. Gracias, querida. Bueno, pues eso, ¿no? Decía que, entonces, esa es una de las historias la dirige Fernando Bonilla. Después, tenemos a Alejandro Román quien fue, este, que, bueno, como saben, también es un escritor muy consolidado en México pero que es la primera vez que tenemos un contacto con Drama Fest y yo estoy muy feliz. Él mandó un texto que gira en torno a la muerte de Jackson Pollock del cual él hablará mejor y que dirige Arno Carpentier que es un artista francés pero que lleva muchos años viviendo en la Ciudad de México. Muchas gracias, Aurora. Gracias a todos por estar aquí. Pues, de a temarlo reconozco este valor que tiene Drama Fest de formar este proyecto y sobre todo este proyecto de las burbujas de llevar a la calle a los lugares públicos a los lugares no convencionales de las artes teatrales este tipo de historias tan íntimas y sobre todo estas dos propuestas de monólogos mexicanos en mi caso este monólogo de Red, Black & Silver es un monólogo también muy personal porque si bien aborda ese momento postrero en que Jackson Pollock choca su Volkswagen en un árbol en una curva patínica en los Hampton en el año 53 y sale volando justo en ese momento cuando él sale volando del auto atacan atacan al personaje y en eso sucede el monólogo atacan al personaje las obsesiones las obsesiones son las que a nosotros los artistas nos definen y a partir de eso mira la creación de nuestras obras y Red, Black & Silver es un cuadro que Jackson Pollock regaló a su amante con la que iba en ese convertible blanco este cuadro después estuvo envuelto en una polémica que si era o no de Jackson Pollock como otros varios cuadros de Jackson Pollock y entonces estuvo incluso sometido a procesos de peritaje forense y un poquito estas obsesiones que después les ayudaron a validar este cuadro son los momentos que van constituyendo este cuadro lo que vamos viendo en el monólogo son un paisaje interior desgarrador y tan caótico como son sus mismos lienzos del dripping este paisaje que a él lo atacaba nacido de sus psicosis de sus momentos de crisis de esquizofrenia que en algún momento lo atacaba en Jackson Pollock atravesado justo por esta resaca de la posguerra esta resaca de pertenecer o de ser ese artista modelo norteamericano que iba a acabar con toda la tradición de la pintura de la influencia de Europa entonces todas estas obsesiones y esa guerra que habitaba el interior de Jackson Pollock se ve justo en este momento en que él va volando por los aires y va recordando esta debacle que a partir del amante que lo acompaña quien le regaló de Reddack & Silver pues vino el rompimiento con su esposa y su pareja de muchos años de toda su vida y Krasner y pues bueno este monólogo lo actúa y yo creo que no podía ser abordado que un actor como Alan Kerrio que además él es artista visual pues bueno ya lo conocemos todo por sus intervenciones de escenografías virtuales y aparte pues impulsiona en las artes visuales entonces yo platicando recientemente con él que mejor que alguien que desde las artes visuales también entiende el hecho histriónico puede encarnar un personaje tan complejo y atormentado como Pollock en este momento pues es un río de pensamientos en este momento postreo de Reddack tan simple gracias y bueno vamos a la tercera historia ahí sí ya empezamos con el texto es un texto francés que va del cual les va a hablar mejor Miguel del Castillo que viene pues también es totalmente Puma como que quedó medio Puma al lado de acá del Colegio Literatura Dramática y Teatro Miguel del Castillo va a llevar a escena este texto que se llama Est del cual hablará y les va a dar un poquito más bien así es estoy también muy honrado de participar en el Dramatés dirigiendo este breve monólogo dura en total 18 minutos contaditos de una chica que atraviesa la ciudad de París a toda velocidad en patines entonces imagínense eso en una burbuja de dos por dos ¿no? atraviesa toda la ciudad de París y a lo largo del monólogo vamos ella en realidad no está hablando con un público ella en realidad está discurriendo su pensamiento estamos viendo cómo está a punto de pegarse con con la banqueta cómo a lo mejor la atropella un coche y nos vamos enterando de que trae un conflicto muy grave con una relación que está huyendo que toda esta velocidad que tiene el monólogo es porque está tratando de escaparse de una relación tanto cuando tormentosa y bueno básicamente lo que vemos en estos 18 minutos es este trayecto y cómo en cierto punto decide regresar regresar a esto regresar a esto de lo que está huyendo y pues bueno está padrísimo tiene estamos trabajando con Sonia Franco bueno una crisis bastante conocida muy joven también y bueno ella está arriesgando el físico con todo en este breve montaje y pues bueno esperemos que puedan acompañarnos en alguna de las sedes de plazas públicas que estaremos donde estaremos presentándonos si debo aclarar que todos los actores de las grupocas arriesgan el físico con todo es como estar adentro de un hibernadero es un efecto es una cosa rara por más están completamente aislados y es un trabajo fuertísimo de los actores que están en esta edición y de todos los actores que han pasado por las diferentes historias de Drama Fest y bueno hay una cuarta historia pero no tenemos hoy Angélica Rogel que es la directora mexicana desgraciadamente no nos podía acompañar hoy es un texto francés de David León que se llama Salvar la Fiel y bueno es un texto que habla sobre la vida de un profesor francés homosexual y su propio proceso interior digamos de dolor a partir del suicidio de uno de sus hermanos y su propia relación con el sistema educativo de Francia entonces como el renuncia a ser profesor a partir de una serie de procesos internos y de un digamos desencanto ideológico es una obra muy poderosa con un lenguaje que a mí me sorprendió porque destroza pero tiene como un cierto rango poético de David León y bueno esa es nuestra cuarta historia que vamos a tener en las burbúas con esto simplemente yo quisiera añadir que nada más nos falta hablar un poquito de las lecturas que ya les comenté en las dos lecturas de ida y vuelta con Yucatán hay un autor en este momento que Joel Pomerá es un gran autor director que en este momento es como quien está al frente del movimiento contemporáneo del teatro francés de él vamos a tener esta obra que les comentaba de Mi Cuarto Frío que les comentaba que la dirigía Boris Schoeman y que será con actores de la Ciudad de México y con actores de la Escuela de Artes de Yucatán en México después tenemos un texto también de Enzo Korman que es nuestro profesor un escritor francés muy establecido además un gran pedagogo de la escritura teatral que tiene un texto que dirige David Gaitán y que habla es de una de los hermanos y se llama Victate esa es nuestra otra obra francesa y luego hay una obra digamos normal de mexicano por mexicano que que es una obra de un autor que curiosamente yo recién entere porque nosotros por convocatoria no conocemos muchos de esos autores pero que vive en Londres pero es mexicano se llama Luis Eduardo Torres es de Tamaulipas y su texto lo dirige Alonso Íñiguez un director también joven y que está expuntando en la escena contemporánea y se llama En la Margen del Río entonces bueno ese es nuestro espectro de lecturas de talleres de los que se escena el programa de calle de más o menos lo que tenemos como ya les dije todo se presenta en la Ciudad de México todo se traslada después a Mérida debo decir ponernos las burbujas porque físicamente se nos derritirían los otros o sea es imposible presentar el aire libre en agosto en Mérida las burbujas ¿no? espero que en algún otro momento 45 grados ahí si no arriesgarían el físico ahí si literalmente se nos derriten pero bueno fuera de esa situación todas las actividades talleres y todo va a Mérida vamos a estar en el Gran Museo del Mundo Maya vamos a estar también en el Teatro Ángel Ayala y en la Escuela de Artes de Yucatán entonces quisiera yo abrir a preguntas y respuestas no sé quién ¿quién quiere?